Música Rodeados de animales Salvajes y del contacto con la naturaleza Así disfrutaron 20 pequeños Pertenecientes al municipio de Rayón De su visita por el Parque Ecológico Sacango Música En un recorrido por el trenecito Donde tuvieron la oportunidad de apreciar Y convivir con las distintas especies Bonito Porque conocí a los animales Porque podemos visitar animales que no conocemos Solo los vemos en la tele Está muy padre porque conocemos muchos animales El tigre Los monos Y los osos Nos llena de mucho aprendizaje Poder ver sus caritas felices Impresionadas por los animales Y las nuevas instalaciones del zoológico Que quedaron muy bonitas Muy agradables Creo que eso es lo más importante En una visita familiar Las y los pequeños pudieron conocer Cerca de 200 especies de animales Entre las que se encuentran Aves, anfibios, reptiles Y los grandes felinos Por mencionar algunos Pues que está bien Porque conocemos cuáles animales Están en peligro de extinción Y pues podemos Este Ver que animales No podemos tocar Y pues bonito para Para ellos ¿No? El que se distraigan Así como usted dice Un ratito del celular Un ratito del De que ahorita están de vacaciones Y están encerraditos Y es un bonito Este Pues un bonito parque Para que Para ellos Más que nada Para ellos Y a lo mejor también para nosotros ¿No? Porque volvemos Ay guau ¿No? Ajá Estaban desde ayer Entusiasmados En venir a este parque Actividad que en estas vacaciones Los mantiene alejados De los aparatos electrónicos Y les da la posibilidad De conocer más Sobre el cuidado Y preservación De las especies Como lo indicaron Integrantes del Partido Verde En el municipio de Rayón Quienes tienen como fin Hacer política De una forma Diferente y divertida Consideramos Que regalar experiencias Y más que nada A los niños O a los jóvenes De nuestro municipio Nos va a ayudar A tener niños Y jóvenes Que piensen En el cuidado Del medio ambiente En ser mejores personas ¿Por qué? Porque siendo mejores personas Vamos a tener mejores ciudadanos Y teniendo mejores ciudadanos Vamos a tener Un mejor municipio El recorrido Muy, muy grato Muy, pues sí Muy, muy grato Muy divertido Muy alegre Estuvo muy dinámico Nos divertimos mucho Fue así como Entre risas Juegos y mucha diversión Chicos y grandes Disfrutaron de esta aventura Que sin duda Se convirtió En un día inolvidable Y no solo eso También Se anunciaron Nuevas sorpresas A los niños Nosotros como Partido Verde Les podemos decir Que se diviertan Que pasen Unas vacaciones Súper increíbles Que se unan Vamos a nosotros A formar nuestro club De tucancitos Entonces estén Muy atentos A todas las sorpresas Que vamos a tener Y sobre todo Esa parte De generar experiencias Y vamos a vivir Un montón de experiencias En conjunto De Burbana Noticias ¡Gracias!